Falleció Joaquín Salvador Lavado, conocido como Kino, quien es el creador, quien fue el creador de Mafalda, tira cómica que se convirtió en un negocio millonario, fue un dibujante y humorista de origen argentino que murió a los 88 años en la cuenta oficial de Facebook y Twitter de este personaje Mafalda, se envió el siguiente mensaje, familiares y amigos, informamos que esta mañana falleció nuestro querido maestro, Kino. Joaquín nació el 17 de julio de 1932 en la ciudad de Mendoza, Argentina, la Escuela de Bellas Artes, lo recibió en 1945 y bueno dejó sus estudios en 1949 con un claro deseo por dibujar, su decisión fue motivada porque él ya tenía claro cuál era su propósito y bueno qué les parece esta triste noticia. Gracias.